Voy a adelantar. Es, en última instancia, el marco categorial desde el cual nosotros, los modernos, vemos toda la realidad. Y eso no se ha producido de la noche a la mañana, se ha producido durante 500 años, y para justificar eso se ha producido ciencia y filosofía. Ahorita lo voy a decir con Marx, eso. Lo más lo dice, claro, clarísimamente lo dice. Entonces, si esto es así, para concebir las posibilidades de otro tipo de política, había que producir otra visión de la historia. Porque si seguimos partiendo de la linealidad de la historia que ha producido la modernidad, vamos a recaer en lo mismo. Y entonces es la pertinencia del tomo uno de la política de la liberación. ¿No? O sea, necesitamos una nueva comprensión histórica del modo como es que aparece en la historia, ahora, otra forma de concebir, no solamente la realidad, sino en este caso, esta es la política, ¿no? Que había sido milenaria, encubierta con éxito durante 500 años por la modernidad. Entonces, es el contenido que está en la política de la liberación, en el sentido de que necesitamos tener otro diagnóstico de la modernidad, otra visión de la historia. Esta típica historia, ¿no es cierto? El primer Marx está atrapadísimo también ahí, en el sentido de que está la sociedad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, después supuestamente iba a ser el socialismo. Entonces, para descubrir que el único o la única cultura que ha atravesado más o menos eso es Europa. Y no es ni el 10% de la humanidad. ¿No? Ese tipo de linealidad, digamos, o de visión de la historia nunca la tenía ni África, ni la India, ni el extremo oriente, ni el continente americano, etcétera, etcétera. ¿No? Digamos, temas que no se discutía durante el siglo XX. Entonces, Düssel cambia eso. ¿No? Ahora, no es que se lo ocurre, sino que hay un trabajo previo. Hay un trabajo previo, desde sus trabajos relativos a lo que sea, esta es la historia. Pero, a partir de 1892, él empieza a ordenar, a sistematizar todo eso. Y en los diálogos, encuentros que hay durante toda la década del 90, con lo mejor del pensamiento contemporáneo, empieza a afinar el argumento. Y ahí es donde aparece la pertenencia de China, cómo es que sin China no se puede entender el surgimiento del capitalismo. Y así sucesivamente empiezan a aparecer investigaciones del norte de la África, ¿no? Cómo es que era el momento cultural y civilizatorio muchísimo más avanzado y o adelantado antes de la modernidad, ¿no es cierto? El que estaba desarrollando ya relaciones de mercado no capitalistas en sentido estricto, pero que es un momento preparatorio. Y así sucesivamente. Entonces, todo el gran relato, digamos, de la modernidad se empieza a caer poco a poco. Y entonces, todo eso hay que darle una fundamentación. Y eso es un poco lo que hace Duce. Entonces, eso en cortito está en el capítulo histórico introductorio de la ética de la liberación. Entonces, cualquier persona que tiene una pretensión seria y honesta de crítica de las consecuencias éticamente perversas que está produciendo la modernidad, que no tenga otra visión de la modernidad, va a requerir lo mismo. ¿No? En última estancia va a requerir lo mismo. ¿Por qué? Porque está partiendo de lo que está presupuesto en la modernidad sin haber sometido todo esto a crítica. Después de ello, después de hacer toda esta revisión de toda la historia, te recuerdo bien, este servidor acaba de llegar y Duce me muestra el manuscrito. Entonces, yo lo empiezo a revisar y le digo, doctor, de esto hay que ser un seminario. Todavía no había habido la posibilidad de publicar por trota. ¿No? Entonces, nos vamos a Bolivia, estoy hablando de 2006, y luego acababa de subir a las instituciones. Ya no estoy diciendo al poder, ¿no? Porque ya estamos corrigiendo el, ¿cómo se llama el lenguaje, no? Hay que saber nombrar bien, digamos, a lo que uno está hablando. Entonces, hacemos un seminario con muchísimo éxito. Ustedes saben quiénes son los ponchos rojos, ¿no? Hasta los ponchos rojos lo condecoran a Duce por esas ideas que él estaba trabajando, porque eran pertinentes a lo que se estaba empezando a impulsar como proceso, ya no meramente emancipador, sino liberador, ¿no? Entonces, para nosotros no es lo mismo un proceso emancipador o una revolución emancipatoria que un proceso liberador, ¿no? Entonces, ahora en el nuevo diagnóstico que estamos trabajando, todo proceso revolucionario emancipador es un proceso del cual de una forma de dominio se sale a otra forma de dominio, ¿no? O sea, se destrona a una oligarquía, a unos dominadores, y los dominados de eso trabajan un proceso para producir otra forma de dominio más sofística. Digamos lo que pasó durante los procesos de independencia principios del siglo XIX, ¿no? Se sale del dominio de la corona y arribamos al dominio de las oligarquías, ¿no? Ese es un proceso emancipatorio. Y cuando no se cuestiona a la modernidad todo proceso revolucionario deviene inevitablemente en eso, porque deja las estructuras más o menos intocables. Entonces, por eso ahora se trataba de un proceso de liberación, que salgamos de las formas de dominio, ¿no? Digamos como pretensión, evidentemente no se puede salir del todo, por decirlo. Entonces, cobra Dusselt un, ¿cómo se llama? Un gran impulso, un gran input, y ahí discutiendo con la gente llegamos a la conclusión de que hay que redefinir el contenido de los conceptos en el ámbito de la política. Y ese es, ¿cómo se llama? El contenido del tomo 2 de la política de la liberación, ¿no? Entonces, en parte, su pretensión es ontológica no en el sentido de la ontología de la modernidad, sino de la posibilidad de otro tipo de orden, ¿no? Entonces, hay que definir de otro modo los conceptos para que en el momento categorial cumplan con su cometido. El momento categorial es el momento de la política. Ahorita vamos a explicar eso. Pública eso y empieza, ya ahora sí, ya con premio con todo eso, el momento de la definición, ¿no? Perdón, de la difusión, ¿no? Del contenido del libro. Y, bueno, hasta ahora es una literal sorpresa en el siguiente sentido. Así como la ética de la liberación, su comprensión presupone el marx de Dusselt en el sentido de conocer el trabajo que Dusselt hizo sobre Marx, que no es el mismo trabajo que hizo el máximo del siglo XX. Por un lado presupone eso y, por otro lado, presupone la discusión con el giro pragmático, con Apple, Habermas, en el sentido de haber hecho la digestión de todo esto. Entonces, se puede entender bien la ética de la liberación, la ética amarilla. De lo contrario, está difícil, no es fácil, ¿no? Entonces, Dusselt da, por supuesto, todo eso, entonces, escribe. El tomo dos de la política de la liberación es un diálogo, discusión explícito con el tipo de conceptos y categorías que produce el giro pragmático. Entonces, ahí hay un intento de, bueno, no solamente la asesinaria y moderna es formal, sino también la política de la modernidad es formal. Formal quiere decir sin contenido. El contenido ya no es criterio como para poder elaborar el desarrollo de los conceptos, ¿no? Entonces, en el caso de la ética de la liberación y de la política de la liberación, el problema son, son de contenidos, empezando por el del hambre, ¿no? Entonces, en el tomo dos de la política de la liberación hay un intento de ver cómo es que se puede producir una formalización pertinente a los contenidos materiales que se quiere impulsar como contenido nuevo de una nueva política de la liberación. por ejemplo, al acto de hablar, interpelativo, constatativo, ¿no? Tengo hambre, exijo justicia, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede producir una formalización pertinente? que permita la inteligibilidad, eso quiere decir. Hay todo este intento y hasta ahora yo no he visto una reacción, aunque sea crítico-negativa, ¿no? al respecto, porque presupone todo esto y además presupone de que quien haga una asunción en sentido positivo, crítico-positivo de este tipo de obra y de trabajo presupone que esté más o menos inmerso en este tipo de procesos, ¿no? Y normalmente los teóricos de la política, por decir, no están en este tipo de procesos, digamos, por lo menos la academia, excepto los activistas, por decir, ellos sí agarran y dialogan, todo eso, pero digamos, más toman en el sentido de la práxis que de la reflexión teórico-política. Bueno, el objetivo del tomo 2 es la redefinición de los conceptos, los básicos, los fundamentales. Evidentemente no hay todos, pero digamos, ahí lo fundamental está. ¿Qué es política? ¿Qué es voluntad? ¿Qué es subjetividad? Y así sucesivamente, ¿no? Ya no desde la perspectiva de la política de la modernidad, sino desde la política de, digamos, los nuevos actores, los nuevos sujetos que están irrumpiendo en la política con otro tipo de pretensión de política. Después de ello, estaba y sigue el proyecto del tercer tomo de la política de la liberación. En el tercer tomo, la pretensión era y es mostrar cómo es que, bueno, siempre decimos, ya no basta con hacerle la crítica al capital o al capitalismo. estar en desacuerdo con el capitalismo es más o menos sentido común. Decir que el capitalismo es éticamente perverso es más o menos sentido común. Que está mal, todo eso, más o menos sentido común, ¿no? Cualquiera más o menos puede entender. El problema es, bueno, más allá de eso, ¿cómo construimos lo nuevo? Ese es el problema. Entonces, el objetivo del tomo 3 de la política era y es mostrar los criterios con los cuales es posible construir lo nuevo. Colombia y México ahorita se están en una situación de dominación y opresión, ¿no? En la cual los sujetos oprimidos, negados por este tipo de sistema, están en contradicción con este tipo de sistema de dominio y hay que cuestionarlos, criticarlos, todo eso. Bueno, en el caso de Bolivia y o Venezuela, en parte también Ecuador, ya se ha hecho eso más o menos, ¿no? Indistintamente de que sean los representantes ahora de las nuevas instituciones lo mejor o lo peor o no lo ideal, digamos, se está en la nueva situación y de pronto, cuando se quiere construir lo nuevo, empiezan a aparecer cualquier cantidad de problemas. Muchos problemas que antes ni siquiera los imaginábamos. ¿No? Y entonces empiezan a surgir, bueno, en el caso de Bolivia que es lo que más conozco por decir, ¿no? El 85% de los nuevos funcionarios de las instituciones que llegan al, como funcionarios o la posibilidad de la nueva burocracia de las instituciones ha participado activamente en los procesos de transformación y de cambio en Bolivia. o sea, no es, siempre hay gente oportunista, es un poco lo que dice la Biblia, en todo proceso de liberación hay una mezcla de gentes, ¿no? Entonces, siempre hay oportunistas, ¿no? Pero, digamos, 80, 85% mínimamente es gente que había participado, o sea, no meramente oportunista. y los otros, bueno, son tipos de la derecha que, pero conocen muy bien, digamos, cómo funciona el aparato institucional, pero tiene que haber una relativa continuidad, por decirlo. Y de pronto, como dicen en México, sin querer, queriendo, mucha de esta gente empieza a hacer lo que no se debe hacer, o lo que no se pretendía hacer, o lo que no se quería hacer. Y siempre digo, no necesariamente por desgraciados, ¿no? Es que es aquello que ha pasado, que toda esta gente, ¿no? Fue formada teórica y políticamente durante toda la década del 90, justo cuando el modelo neoliberal no solamente refundó nuestros estados, sino que produjo otra visión, no solamente de la burocracia, de la administración, sino también de la ciencia y la teoría y la política. ¿no? En el caso de Bolivia, la derecha tomó lo que equivale en Bolivia a la UNAM, que era bien de izquierda hasta principios mediados de la década del 80, y lo hicieron con proyecto, y dijeron, vamos a tomar, ¿no? Porque de ahí salen los revolucionazos, los revolucionosos, etcétera, etcétera, vamos a tomar la universidad. Y eso yo lo vi, así, carne propia, por decirlo, sino que delante de derechos a narices, tomaron, primero la facultad de derecho, pusieron ahí sus patas, los dos pies, por decir, y de ahí tomaron toda la universidad, durante toda la década del 90 se volvió bien, se volvió bien neoliberal, y ahí se formó la gente. Evidentemente tenían una pretensión crítica de justicia, pero la visión del Estado, de la economía, de la política, etcétera, etcétera, era la que el modelo neoliberal, en una época en la cual él, él, como, ahora, ahora se ve claro cómo es que, cómo se llama el proyecto de globalización neoliberal, neoliberalización, no fue un mero proyecto económico, era cultural, civilizatorio. una campaña impresionante de producción de cierto tipo de intelectuales, de teorías, todo eso, que acompañaron todo este tipo de procesos, y cuando toda esta gente llega a nuestras instituciones, empiezan a reproducir lo mismo. Pongo un ejemplito sencillo que siempre ando repitiendo porque es el tema que estamos trabajando. Los constituyentes, gente bien de abajo, bien de base, así como dicen los zapatistas, de abajo y a la izquierda, así, bien gente, llegan a, ¿cómo se llama? A la asamblea constituyente y en la asamblea constituyente dicen, tenemos que proceder una imagen de Estado a nuestra imagen y se me cansa, una concepción de Estado de la imagen. O sea, el Estado tiene que ser comunitario. Todo el mundo discute, sí, el Estado tiene que ser comunitario, ¿por qué? Porque, digamos, el 60% de las poblaciones de origen comunitario es un Estado de acuerdo a esto tiene que ser comunitario. ¡Pum! Pues se pone Estado que tiene que ser comunitario por ley nacional, etcétera, etcétera. Bueno, ya se aprueba, bueno, ahí, de por medio acabo de ver un video que está pasando ahorita en Venezuela, pasó en Bolivia entre el 2007 y el 2009. Tal vez, peor que lo que ahorita está pasando en Venezuela. Estuve viendo el video, siempre hay que repasar la historia, ¿no? Lo que pasa es que lo que pasaba en Bolivia no resonaba tanto como resuena en Venezuela, por decir, digamos, hay más propaganda, digamos, imperialista, por decir, ¿no? Pero feo, pero horrible. Y se hagan de cuenta que un estudiante de origen indígena está pasando por la facultad de Derecho, ¿no? Entonces, salen los de la facultad de Derecho y dicen, ¡ah, ese es un zapatista! ¡Ah, yo lo patean! O sea, era delito, digamos, ser, tener la pinta siquiera de zapatista, por decir, ¿no? O sea, ni siquiera ser zapatista y así es, ese es un indio, ese es un masista y así sucesivamente, pero, no, o sea, palos, pero con declaraciones, así, por decir, ¿cómo, cómo? Nunca se ha visto en este país como un indio, no ha ido ni siquiera a la universidad, ni al colegio, ha terminado, ¿cómo? Pero va a ser un presidente, no saben nada. Y así su, no, o sí, grave, digamos, aflora todo este tipo de... Entonces, la gente que está en la institución está aguantando, está sosteniendo todo este tipo de interpelación, hay que tener esos bien puestos para poder defenderlo, al contrario, o sea, hay que tener subjetividad, pues, y si es que el pueblo soporta eso, entonces, quienes están en la institución no soportan, al contrario, no soportan. Si el pueblo no hubiese apoyado al Evo, eso se caía hace rato y así, y gorito con Maduro, si no hay un pueblo que está detrás, se cae, ¿no? Bueno. Entonces, pasa todo eso y hay la posibilidad, ¿no? El 2009 y ya hay la posibilidad de aplicar la nueva constitución, el 2010, ya, estamos con la nueva constitución y hemos vencido, ¿no? porque el 2009, el 2008 era, el 2008, antes de que se apruebe la nueva constitución, estaban en el norte de Chile y en el norte de Paraguay cascos azules, listos para ingresar a Bolivia, ¿no? para estar del lado de Santa Cruz o la parte oriental, estaban ya listos ahí, estaban esperándola, porque estaban en autonomía, autonomía, independencia, les vamos a pedir pasaporte a los otros bolivianos para que ingresen a Santa Cruz y así sucesivamente, imagínense ustedes que les pidan pasaporte para ir a Guadalajara o a Monterrey, literalmente otro país, independencia, todo eso, y todo por la psiqueza que hay, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya, hemos ganado todo, entonces, ahora sí podemos llevar adelante la posibilidad del Estado comunitario y todos son problemas, y todos son problemas, y todos son problemas, y como al año dicen, ¿no? dignatarios de Estado, el Estado comunitario es un círculo cuadrado, no se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado, por constitución, es moderno, no es premoderno, y un Estado comunitario sería un retroceso, dignatarios de Estado, que han luchado por el proceso, ahora, que siempre digo yo, que lo dicen por desgraciados, no, fueron formados al interior de un tipo de visión, con un tipo de teoría, con un tipo de marco, categoría, eso, y bien fundamentado, porque cuando se contraargumentaba, hay argumento, hay argumento, esté de acuerdo, no esté de acuerdo, tiene argumento, pero para lo nuevo, no hay todavía argumento, porque las universidades, están formadas, de acuerdo a la imagen y semejanza, que ha producido, la burguesía, Inglaterra, Francia, Alemania, y Estados Unidos, fundamentalmente, son, concepción de universidad, y o de academia, al servicio de la burguesía, y ahora de las transnacionales, donde se produce, este tipo de conocimiento, de modo muy sofisticado, ¿no? Entonces, enfrentándonos, este tipo de problemas, empezamos a ver, la posibilidad del contenido, del tomo 3, de la política de la liberación, ¿no? O sea, que sirva de criterio, de orientación y guía, para quienes quieren, construir lo nuevo, como se podía construir lo nuevo, ¿no? Y justo le nombran a Dussel, rector de la UACM, ¿no? Y ahí se perdió, más o menos, un año, en la burocracia, ¿no? Y después de eso, se enfermó, estuvo como, seis meses, cuando se enfermó, fuera de trabajo, ¿no? Y entonces, se detuvo, en parte, el, ¿cómo se llama? El trabajo este. Es un, todo un desgaste existencial, todo está gente que dice, que es fácil hacer teoría, y yo me encierro en una biblioteca, y ahí leo libros, y después escribo, o en mi casita, con mi jardincito, no se saben de lo que trata todo esto, ¿no? Es un desgaste existencial impresionante, ¿no? Uno necesita tener energía, en el sentido de voluntad, ¿no? Es como cuando, ahorita no veo al compañero, tiene que hacer la tesis, de maestría, o de doctorado, ¿no? Y han discutido el tema con el docente, hasta que tienen el título, todo eso, se enfrentan al papel blanco, y están, de salud están perfectos, no tienen ningún problema existencial, es más, ni pagan la renta, todo, pero, no saben qué decir, no saben qué hacer, o sea, no están cansados, no están enfermos, no están nada, no hay nada, hay vacío, cero, ¿no? Entonces, para ir y llenar todas esas páginas de contenido, uno necesita tener un contenido, que lo vuelca, ¿no? con el cual se va a incidir en la realidad, y se va a transformar, es una voluntad, o sea, ahí tiene que haber vida, o sea, uno tiene que contener en la subjetividad, ¿no? la vida, o sea, las subjetividades, de quienes dice, que uno, no solamente, está pensando, sino que se está apropiando de todo eso, como para poder, llevarlo acá, y ese es un desgaste existencial, y en los diez años, que se lleva Marx, de la redacción, de las cuatro primeras redacciones, de El Capital, ¿no? porque hay cinco, ¿no? entre 1857, y 1867, Marx era un, como un toro, un tipo grandote, grueso, tenía una energía, lo paraba en seco a Bakunin, y Bakunin no era, era como un oso, ¿no? Es tipo, el que solamente con su presencia, uno ya, 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 ya lo hacen, es lo que tienen, fuerza, voluntad de vida, ¿no? Entonces, Marx lo paraba en seco, le tenía mucho respeto, a Marx, entonces, todo eso, es un desgaste, y al final, sigue teniendo ideas él, pero ya no hay toda esa fuerza, toda esa voluntad, entonces, también, bueno, uno ve en el maestro, y también uno enfrenta ese tipo de problemas, ¿no? Cuando, siempre digo, cuando uno va a las librerías, o a las bibliotecas, y no hay un solo libro, que trate del tema, que uno está pensando, no hay, ya no sirve, o sea, todo eso es pasado, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo, cómo me las arregló? Para, exponer, expresar, desarrollar, desplegar teóricamente lo nuevo, ¿no? Entonces, este, siempre la presión de muchos de sus alumnos, como este servidor, y muchos otros, maestro, ¿cuándo el tomo 3? Maestro, ¿cuándo el tomo 3? Ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, ya me duermo. O sea, Dussel, como un, yo no conocía nadie, que tenga una capacidad de trabajo, como, como él, así en vivo. Yo creo que, este, Marx tenía muchísima más capacidad que Dussel, ¿no? Pero, este, yo no he conocido a alguien que tenga una capacidad de trabajo, digamos, como, como la de él. Y cuando él dice, no, ya no puedo, igual que Jinkiela, me dice, yo ya. Entonces, a, decide él, pasarle en parte, parte de la batuta o la posta a los alumnos. ¿No? Entonces, ahora ha juntado a un grupo de sus exalumnos o alumnos, porque él dice, si tienen el doctorado, ya son colegas, ¿no ve? Ya son colegas, dice el doctor. Entonces, vamos a colaborar en el tomo 3 de la política de la liberación. Entonces, yo creo que va a llevar o uno o dos años, es más o menos lo que lleve. Entonces, quienes asistan permanentemente a este seminario, van a ver cómo se elaboran los nuevos contenidos, los nuevos conceptos y categorías con las cuales es posible producir otro tipo de política. Ese es el objetivo del seminario, de este seminario, por eso el seminario, el seminario es un lugar donde se trabajan ideas nuevas, no solamente donde se expone como en un curso ideas ya sabidas y o consabidas. Entonces, siempre dice Ducel, yo sé algunas cosas, ustedes saben otras cosas, están pasando en la realidad otro tipo de cosas y con eso vamos a elaborar un nuevo argumento. Entonces, quienes sigan puntualmente todo esto, es una escuela, independientemente del tipo de temática que trabajen, es una escuela para saber cómo es que se pueden producir nuevos argumentos a partir de nuevos problemas que aparecen en la realidad. Esta es la presentación en general de Política de la Liberación Crítica, segunda y tercera sección. Entonces, en el website, aquí Jorge Alberto les va a decir cómo llegar, está el programita, entonces ustedes pueden ingresar ahí y ahí está el programa. Entonces, Ducel ha diseñado el índice y o el sentido de esta, este tomo 3, yo creo que va a salir por la editorial Trota, para quienes participen activamente de todo esto, cuando, digamos, y esto me pasa a menudo con la Ética de la Liberación, o con los dos primeros tomos de la Política y otros textos más, cuando uno está en eventos, simposios, qué sé yo, y aparece el tema, y siempre hay gente que ha leído los libros y todo eso, y bueno, como no han participado de todo este tipo de procesos, como dicen en México, siempre la andan regando, ¿no? Entonces, como uno ha participado, entonces dicen, no compañero, no fue así, sino que fue así, y uno va mostrando paso a paso, ¿no? en el famoso giro de colonial, yo puedo mostrar paso a paso que ha ido pasando, ¿no? Porque, desde que aparece la palabrita, nosotros empezamos a debatir, a discutir todo este tipo de temas, entonces, ustedes van a tener esa autoridad, aunque no hayan escrito nada al respecto, ¿no? El servidor no ha escrito todavía nada acerca de la ética de la liberación, ni la política de la liberación, no, pero conozco el tema, o sea, lo conozco bien en profundidad, entonces lo puedo exponer, entonces ustedes también podrán hacer eso, ¿no? Entonces, eso a uno le da cierto tipo de ventajas, no meramente teóricas, sino en este caso existenciales, ¿no? Entonces, tiene tres capítulos, esta, este tercer tomo, divididos en catorce parágrafos, el capítulo cuatro, crítica del orden vigente, el pueblo mesiánico, y los principios normativos, críticos y negativos, capítulo cinco, la positividad mesiánico liberadora, el pueblo como asesor, actor político, y el capítulo seis, creación y gobernabilidad, falible institucional. Entonces, el capítulo cuatro, que es con lo que va a empezar, este semestre, tiene, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis parágrafos, del treinta al treinta y cinco, incluyendo el treinta. El treinta es la fetichización del sistema político, el treinta y uno, la función mesiánica en la política, treinta y dos, la ruptura mesiánica comunitaria del pueblo, la treinta y tres, la crítica de la esfera ecológica, económica, cultural, de género, racial y otras dimensiones, el treinta y cuatro, la crítica del sistema del derecho, la treinta y cinco, la crítica de la efectividad del sistema vigente. Entonces, Dussel nos ha repartido, o en común acuerdo, hemos legado, a qué tipo de temas y o problemas podríamos trabajar. Entonces, a este servidor le ha tocado el parágrafo treinta, la fetichización del sistema político. Me ha invitado Dussel a trabajar el problema de la fetichización del sistema político, porque este servidor está trabajando el tema del fetichismo en Marx desde hace varios años, concretamente desde el 2010. Entonces, porque se me ocurrió tomar en serio el modo como es que Frank Sincalá no solamente descubre el problema, sino que lo desarrolla. Y me está dando muy grandes frutos, tales así de que, fíjense con el fenómeno de Bolivia desde el 2006, empecé a dar seminarios sobre el capital de Marx, pero digamos así de modo espontáneo más o menos, pero desde que descubrimos el problema del fetichismo, decidimos darle mucha atención, porque en la perspectiva de Frank Sincalá no es el problema del método de Marx, está en su teoría del fetichismo. Ahorita voy a abundar más al respecto. Entonces, durante la investigación doctoral, que trabajé a fondo en el tema, descubrí que, desde la perspectiva de la teoría del fetichismo, se pueden, desarrollando, como un poco lo ha hecho Hinkiel Amell, se puede hacer una crítica mucho más radical, no solamente lo que sea el capitalismo, sino también la modernidad. Entonces, discutiendo con Ducel, y siempre en los viajes que a veces nos toca juntos, descubrimos de que, esto pasó durante el seminario, de las 16 tesis de economía política, son 16, ¿no?, las tesis de economía política, porque están las 20 tesis de política, después están las de ética, que son 14, creo, bueno, ya va cambiando de cantidad de números. Entonces, durante el seminario de las 16 tesis de economía política, nos dimos cuenta, de que el Mars que Ducel trabajó entre el 82 y el 90, lo habíamos estado desarrollando todo este tiempo, y sin dejar testimonio, por decir, de todo esto como fuimos desarrollando, o sea, Ducel no se quedó ahí, sino que continuó, y este servidor, yo me apropié inmediatamente de ese Mars, y en muchos lugares empecé a exponer, a desarrollarlo, y especialmente con lo que pasó con el fenómeno Bolivia, Venezuela y Ecuador, seguí desarrollando mucho más, y con la teoría del fetichismo, todo eso se potenció, de ahí es que desde el 2014, decidimos, ahora sí, hacer lo que Ducel hizo durante casi 10 años, o sea, trabajar de nuevo las cuatro redacciones del Capital, ahora son cinco redacciones, lo tenemos ya clarísimo, entonces, antes de que llegara esta moda del 2017, donde todo el mundo parece que ha sido, o es marxista, ya estábamos trabajando la cosa, yo estoy atento a todo eso, que están diciendo, que no están diciendo, todo sigue siendo más refricto, en México así se refricto, todo sigue siendo más del siglo XX, por decir, por eso, donde va Ducel, lo que dice es nuevo, se sigue anotando eso, y seguimos viendo cómo es que, en mi opinión, yo creo que la piedra de toque, la clave de todo el pensamiento crítico contenido, en la obra de Marx, está en su teoría del fetichismo, es más, estoy empezando a sospechar, sospechar, ni siquiera estoy diciendo hipótesis, es una mera conjetura, por decir, nada raro, no voy a hacer, que la teoría del fetichismo en Marx, sea más crítica, que el giro de colonia, que el giro de colonia, nada raro, estoy diciendo, o sea, estoy diciendo como conjetura, o sea, no estoy diciendo, compañeros, no, no, con calma, como dicen los mexicanos, tequi dice carnal, o sea, con calmita hay que irse en todo esto, entonces, platicando con Ducel, yo le dije, desde la vez que apareció, las metáforas teológicas de Marx, Ducel la publicó en 93, ¿no? Entonces, en ese entonces yo era asistente del doctor Ducel, como les ahora Jorge Alberto o Berna, entonces siempre me pasaban los textos, y yo, en los cursos que tenía, yo los exponía, todo eso, y me decía, bueno, ¿qué piensas? Yo le decía, doctor, las metáforas teológicas no son metáforas, son más que metáforas, ¿no? Ahora yo entiendo en parte por qué Ducel dice que son metáforas, porque el pensamiento secular, o el pensamiento moderno con complejo secular, ahora estamos trabajando bastante argumentos como para demostrar de que el secularismo del pensamiento moderno es una ingenuidad, de que sigue siendo teológico, pero de otro modo, ¿no? después vamos a ir mostrando todo esto, entonces a Ducel le dieron tan duro, usted no se imagina, entonces Ducel tuvo que suavizar un montón de, ¿cómo se llama? afirmaciones, ¿no? tal es así que, bueno, para que no levante tanto escozor por decir, este, dije, bueno, son metáforas, ¿no? y cuando yo trabajo el tema con Franz Zinkelhammer, Franz Zinkelhammer es otro tipo de, Ducel es muy sensible, ¿no? o sea, Ducel parece una asrolladora, ¿no? o sea, con el argumento, pero cuando hacen críticas y objeciones, él escucha, parece que no, pero él escucha, él es muy sensible, ¿no? o sea, este, su maestro pues, o sea, escúchalos, ¿no? eso es lo que quiero decir, Zinkelhammer tiene otro tipo de personalidad, ¿no? entonces por ahí le pueden decir, le vale, ¿no? él sabe muy bien qué está diciendo, qué no está diciendo, ¿no? o sea, tiene otro tipo de, o sea, digamos, Ducel es más latino, ¿no? entonces Zinkelhammer es alemán, ¿no? es como la selección de fútbol, el alemán está perdiendo 3-0, y en los últimos 3 minutos en descuento puede meter 4 goles, ¿no? o sea, no se dan por, no, se siguen, ¿no? entonces Zinkelhammer es otro tipo de subjetividad, ¿no? entonces, como estoy trabajando el tema, este, me está creciendo de tal modo el tema, relativo al fetichismo, que yo creo que producto de este curso, fíjense, con todas las notas, con, sí, con todas las notas que al margen van a ir quedando, o en el tintero van a ir quedando, yo creo que va a salir otro libro, ¿no? y todo eso va a ser en discusión con el maestro, con los compañeros, etcétera, etcétera, ¿no? entonces estoy, digamos, trabajando bien hasta entonces, yo le dije, doctor, ¿qué le parece si intentamos dotarle de más contenido al problema del fetichismo de la política moderna desde la perspectiva también de Hinkgelammer? me dicen, órale, adelante, ¿no? porque mi opinión, opinión, ¿no? cuando estoy diciendo opinión, estoy diciendo, todavía no está bien fundamentado, ¿no? es lo que estoy diciendo, ¿no? la teoría del fetichismo que ha desarrollado Hinkgelammer es mucho más rica o compleja que la teoría del fetichismo que ha deducido Düssel de Marx, ¿no? entonces, yo creo que, partiendo de la idea que de la teoría del fetichismo ha desarrollado Hinkgelammer hasta el día de hoy, ¿no? de Marx, yo creo que se puede hacer una mejor crítica al tipo de política que ha producido la modernidad, es lo que estoy diciendo, ¿no? y entonces, en parte, en ese sentido, voy a orientar esta pequeña exposición porque ya se me fue una hora, entonces, por eso, el paragrafo 30 trata de la fetichización del sistema político, inmediatamente le sigue la función mesiánica en la política que le va a tocar a compañero Bernardo la resurrección, el liderazgo como servicio, ¿no? y así sucesivamente. Entonces, como de lo que se trata es de ver el modo cómo es que se puede desarrollar de modo mucho más comprensivo, comprensivo. Digamos, afilar de mejor modo el contenido del concepto de fetichismo y para ver en qué medida me puede funcionar de mejor modo en la perspectiva categorial. Voy a hacer aquí algunos esquemitas para ilustrar de mejor modo lo que estoy queriendo decir. ¿no? Entonces, desde la perspectiva de Marx hacemos una distinción entre lo que es el concepto y lo que es la categoría. ¿no? En la perspectiva de la famosa onceava tesis sobre Feuerbach. Ustedes se acuerdan, Estaban los filósofos y lo único que han hecho es interpretar el mundo. Lo único que se trata es transformar. ¿no? Entonces, la filosofía, el objeto de la filosofía, gracias, el objeto de la filosofía o de la ciencia en general es conocer algo, o sea, producir conceptos. ¿no? El concepto es la respuesta a la pregunta por el conocimiento. ¿no? Entonces, el resultado del conocimiento es un concepto de algo. ¿no? En ese sentido es un problema teórico. ¿no? Digamos, en el caso de Marx es un problema filosófico. ¿no? ¿Cuál es el contenido de Estado? Es producto de una investigación. Entonces, allí vamos a una definición. La definición, más o menos, es el contenido de un concepto. ¿no? Entonces, cuando, por decir, el concepto de Estado, ¿no? Entonces, yo voy a la universidad o hago libros, qué sé yo, entonces trabajo ¿qué es el Estado? ¿no? Entonces, el Estado es, entonces ya tengo un concepto. ¿no? Ahora, en Marx el problema es el siguiente. mi problema no es saber el contenido del concepto de Estado o saber lo que es el Estado. El problema es cuando yo quiero no solamente construir o producir un Estado o sino cuando quiero cuestionar o criticar un Estado. entonces, el contenido de ese concepto de tener una función cognitiva pasa a tener una función política. ¿no? Entonces, el problema ya no es conocer, ahora el problema es cómo yo con esto produzco una relación con la realidad ya sea de afirmación o de cuestionamiento o de crítica. ¿no? Entonces, esta es la función categorial ¿no es cierto? Política. ¿no? Si ustedes quieren práctica o si ustedes quieren transformadora. ¿no? vuelvo al ejemplito de el famoso Estado comunitario. Si yo tengo en mi subjetividad en la conciencia estructurada la idea de que el Estado por constitución es moderno y estoy en una realidad en la cual se me pide producir un Estado no moderno no tengo conceptos o categorías para construir lo nuevo. lo que voy a hacer es o con el nombre de lo nuevo o con el nombre de lo antiguo repetir lo que ya estaba contenido en mi subjetividad. ¿no? Es un poco lo que pasó en Bolivia. ¿no es cierto? Entonces, cuando nos enfrentamos a la posibilidad de hacer un Estado comunitario como la visión de la gente que tiene la posibilidad de llevar adelante ese tipo de proyecto y o proceso está fundamentada en la política que ha producido un conocimiento acerca de lo que debe ser el Estado en el sentido de moderno no hay ningún tipo de contenido relativo a lo que es el Estado comunitario entonces dicen no, un Estado comunitario no se puede y si no se puede no se debe ¿por qué? porque no hay conocimiento con el cual poder hacer eso ¿no? para poder producir un nuevo Estado u otra idea de Estado completamente distinta yo tendría que ser capaz de poner en suspensión ¿no? todas las ideas relativas a lo que es el Estado ¿no? y este pasaje y o este proceso para intentar hacer eso es en parte epistemológico no es solamente metodológico ¿no? por un lado es epistemológico y por otro lado es ético es ético en el sentido de que bueno creo o no en la posibilidad de construir lo nuevo si en el caso digamos de la nueva idea de Estado comunitario es algo que surge digamos desde la perspectiva de los que siempre han sido negados oprimidos condenados subsumidos humillados etcétera etcétera entonces ellos tienen contenido la posibilidad de una nueva idea de Estado o sea creo en lo que ellos creen en ese sentido es ético ¿no? de tal modo que sea capaz de poner en suspensión la idea con la cual digamos hemos sido formados o yo he sido formado entonces para poder producir esto que no existe en la realidad ¿no es cierto? es un poco el caso de ahorita también voy a este volver al respecto la diferencia no solamente entre reflexiones epistemológicas sino también metodológica esto lo trabajamos bien a partir de Francis en el siguiente en el siguiente sentido ¿no? dice cuando se trata de cuestionar dimensiones ónticas que aparecen en la realidad la reflexión metodológica es completamente pertinente en el sentido de que yo puedo partir de un método ya establecido de tal modo de que me sirva del método ya conocido obviamente el mejor o el pertinente para intentar conocer lo nuevo que aparece pero a condición de que desde la producción de el contenido del conocimiento de lo nuevo yo transforme yo mejore el método del cual he partido porque supuestamente estoy conociendo lo nuevo entonces se pregunta Hinkielhammer una pregunta que bueno está contenida en la obra de Marx ¿no? ¿qué pasa cuando yo me doy cuenta de que los métodos o el mejor método que hay y o que existe no me sirve? ¿no? o sea ya no puedo partir de buenas a primeras del mejor método sino que tengo que cuestionar el método en nivel radical entonces para ir más allá del horizonte contenido yo presupuesto en el tipo de conocimientos contenidos en los conceptos con los cuales he partido en el ámbito de la investigación y quiero trascender ir más allá de la realidad contenida en esta dimensión tengo que ser capaz de poner en crisis no solamente al método sino al horizonte de esa realidad presupuesta en el método ¿no? de tal modo de que entonces puede hacer el pasaje a una reflexión epistemológica desde la cual pueda producir otro tipo de contenidos al cual se va a llevar a otro tipo de método distinto ¿no? pero eso empieza cuando el tipo de relación que establezco teóricamente es política ¿no? esto es esto es esto acontece cuando no estoy enfrentado a teorías y autores sino cuando estoy enfrentado ante la posibilidad de construir una nueva realidad entonces cuando estoy enfrentado a la posibilidad de construir una nueva realidad no hay teoría para eso entonces hay que construir otra teoría para eso ahora bien si es un proyecto más de la modernidad no hay tanto problema el problema es cuando ahora se cuestiona el nivel radical a la modernidad que es el problema digamos que ahora le parece a Düssel ¿no? es la crítica ya no solamente al capitalismo es también de la modernidad que es ¿no? es un poco digamos el proyecto que surge en parte con el movimiento zapatista pero digamos donde parece así de modo más claro frontales en Bolivia ¿no? entonces ¿qué pasa? ¿qué sucede? así cuando me enfrento a esas realidades el problema en sentido éxito no es teórico académico ¿no? es digamos siendo teórico es profundamente político porque el problema es producir y construir otro tipo de realidad el contenido de la famosa onceava tesis sobre Marx de lo que se trata es de transformar la realidad y eso lo hago con conceptos y o categorías ¿no? ahora bien si ya sospecho de modo frontal de que las teorías que ha producido la política de la modernidad para lo único que sirven es para reproducir lo que la modernidad ha producido y que no quiero reproducir más sino que quiero no solamente cuestionar ello sino ir más allá de ello entonces ¿qué hago? entonces la respuesta a esa pregunta en el lenguaje de Hinkielhammer es la teoría del fetichismo la teoría del fetichismo más complejo ¿no? más complejo ahora ¿por qué? terminar el argumento esto es o sea vamos a tener tiempo para discutir dialogar hasta los cafés ¿no? hay que tener mucha calma paciencia hay que saber escuchar un argumento y esto hemos trabajado así y seguimos trabajando hasta con gente de pueblos originales pero así bien pueblos originales que jamás han ido al colegio nunca porque no han querido ir así de simple porque dicen ya no se están distorsionando por decir están trabajando su propio pensamiento ¿no? por eso es que ¿no? el problema del fetichismo aparece en el capital en la segunda redacción del tomo 1 ¿no? esto tiene que ver con cuestiones metodológicas en las cuales ya estamos inclusive haciendo el diálogo con Düssel ¿no? poco a poco vamos a ir sumergiéndonos en cómo se llama otro tipo de esta problemática ¿no? entonces Düssel en las metáforas teológicas de Marx hace una genealogía de cómo es que le aparece a Marx el problema del fetichismo desde el principio ¿no? entonces este servidor también ha hecho lo mismo con la idea del fetichismo en Düssel ¿no? es decir cómo también él tematiza desde el principio todo eso pero en mi opinión no llega a la tematización dura ¿no? entonces ¿qué dice Hinkielhammer al respecto? ¿no? entonces ustedes saben la primera edición primera edición del tomo uno del Capital es de 1867 ¿no? entonces la edición del Mega en la segunda sección la que está dedicada a todo lo que Marx ha escrito para el Capital son 23 volúmenes divididos en 15 tomos o 15 tomos divididos en 23 volúmenes perdón ¿no? eso es eso son las cinco redacciones del Capital de Marx ¿no? ahí es donde desarrolla Marx todo el argumento sistemáticamente ¿no? entonces la diferencia entre la primera edición del tomo uno y la segunda edición del tomo uno del Capital de 1872 73 porque fue por entregas así por cuadernillos entre el 72 y el 73 son cinco años de esta diferencia más o menos ¿no? entonces según el Mega la diferencia son más de 800 páginas ¿no? o sea Marx reescribió completamente el tomo uno del Capital que es lo único que publicó en la vida del Capital bueno antes ha publicado la contribución a la crítica de la economía de 1859 pero son dos capitulitos el capítulo de la mercancía y el capítulo del dinero nada más pero del Capital no publicó nada ¿no? y 1859 hasta 1867 es cualquier cantidad de años ¿no? entonces fue madurando el argumento todo eso de tal modo que cuando publica en 1867 ya él cree que está en condiciones digamos como para poder publicar el resultado de sus investigaciones ¿no? y ojo que previamente había hecho cuatro digo tres borradores ¿no? entonces este bueno es un borrador que lo publica pero que lo rehace para la segunda edición ¿no? entonces ¿qué ha pasado durante esos cinco años? durante esos cinco años no solamente ha recibido críticas de sus ancianos observaciones todo eso sino ha pasado algo interesante y sugestivo para Marx en el sentido de que bueno él especialmente hasta antes de 1850 él pensaba de que la revolución iba a ser en los países industrialmente más avanzados ¿no? y esa idea se le empieza a cuestionar cuando él vive en Inglaterra ¿no? por eso él escribe los grundes ¿no? él escribe los grundes porque él piensa que va a haber una gran crisis económica por eso de la crisis económica todos los obreros el pueblo va a salir a las calles y van a arrasar completamente con el capitalismo ¿no? entonces él dice bueno el pueblo va a necesitar un texto que le oriente en todas sus prácticas acciones todo eso entonces por eso desesperado en seis meses más o menos se escribe los grundes en el invierno del 1857 y 1858 ¿no? llega la crisis y no pasa nada no pasa nada entonces dice ¿qué onda? después de que publica la primera edición él dice bueno los alemanes son los primeros que van a tener una buena recepción del libro no son los rusos y Marx hasta antes de eso era rusófobo ¿no? rusófobo en el sentido de que no pues es un son pueblos atrasados ¿no? o sea premoderos todavía monárquicos por decir ¿no? de campesinos no digamos como que decir acá son como Oaxaquitas ¿no? o sea y de pronto esos son los que leen y entienden y le empiezan a hacer muy buenos comentarios son los famosos populistas la primera generación de marxistas fueron populistas y esta es mi hipótesis ¿no? era tal el impacto de la modernidad que gracias a la modernización se volvieron primero marxistas después de eso bolchevix ¿no? o sea empezaron a descreer del origen del cual ellos habían partido que era populista digamos campesinos comunitarios entonces en la crítica o mejor en las observaciones que le hacen los populistas le hacen preguntas como la siguiente que le dicen a Marx aquí en Rusia hay mucha gente que dice que son sus alumnos o sea son marxistas ¿no? te dicen a sí mismos marxistas y dicen que para que haya una revolución en cualquier lugar digamos en este caso en Rusia primero hay que atravesar por el capitalismo para poder llegar al socialismo o sea en cualquier tipo de sociedad rural primero tiene que modernizarse ¿no? y lo que moderniza es el capitalismo ¿no? industrializa y al pueblo que es campesino o indígena ¿no? con conciencia comunitaria etcétera etcétera lo disciplina no solamente en un tipo de producción sino también en un tipo de política o sea se vuelven liberales se aprenden el manejo de las instituciones modernas por decir entonces están preparados para dar el salto al socialismo ¿no? entonces le dicen los populistas ¿no? nosotros hemos leído su libro y estamos llegando a conclusiones distintas nosotros después de leer su libro pensamos de que no es necesario eso sino de que de relaciones comunitarias si ustedes quieren precapitalistas ¿no? se puede pasar directamente al socialismo primero ese es el primer acontecimiento que acontece y después de ello inmediatamente acontece en 1870 1871 la guerra civil en Francia ¿no? donde bueno el el fenómeno de la comuna de París Marx había vivido en Francia conocía muy bien la revolución francesa y conocía a los sujetos o actores involucrados en un proceso como este ¿no? tenía muy buenos diagnósticos había escrito 18 programas de Luis Bonaparte y todo eso y producto de la comuna él escribe la guerra civil en Francia ¿no? entonces lo que le llama la atención a Marx es un problema que yo me he estado haciendo una pregunta de modo sistemático ¿no? o sea mucha de esa gente ya había participado tenía la experiencia de la revolución francesa ¿no? era una memoria histórica todavía fresca por decir ¿no? 68 el México de 68 está todavía fresco ¿no? ustedes pueden platicar conversar con muchos de los testigos participantes directos ahí todo eso ¿no? entonces por decir tenían experiencia ya de una realidad capitalista burguesa proletaria ¿no? y cuando triunfa ese movimiento ¿qué se nombra a sí mismo? ¿qué nombre se pone? se pone sociedad de proletarios franceses parisinos ¿no? o sindicato parisino de obreros ¿no? se nombran a sí mismos comunas ¿qué onda? ¿no? y es un tema que Marx desde los grunden esto lo tengo pero bien trabajadito va mostrando sistemáticamente cómo es que la condición sine qua non para que aparezca el capitalismo y se desarrolle es que destruya toda forma comunitaria de vida de modo sistemático destruya toda forma de relación solidaria comunitaria para poder imponer la nueva idea de individuo y de sociedad moderna Marx eso lo tenía bien está magistralmente expuesto esto en Marx yo no entiendo por qué los marxistas del siglo XX no han tematizado bien todo esto ¿no? bueno le aparece a la rosa le aparece a ¿cómo se llama? Mariategui ¿no? pero yo digo el marxismo como tal no lo desarrolló ¿no? o sea la rosa Luxemburgo tenía una visión muy positiva de los pueblos originarios bueno ahora utilizamos este lenguaje pero digamos habla muy bien de los incas todo eso está fascinada más o menos como Benjamin también o sea digamos tenían ahí un elemento como para poder hablar de algo distinto del capitalismo que no era meramente cultural y o pasajero por decir ¿no? entonces cuando se da la posibilidad de hacer la segunda edición entonces dice Marx hay que rehacer el tomo y los reescribe los reescribe y por eso bueno yo digo ¿no? vamos a suponer porque es una discusión que este desde el principio tuvimos con Dusser no dice no no es mucha diferencia entonces pero en el Mega yo tengo los ejemplares del Mega son más de 800 páginas la diferencia entre el tomo 1 y el tomo 2 ahora evidentemente hay muchas cuestiones técnicas ahí donde va mostrando qué pasajos tomó de qué manuscrito qué borró qué no borró y eso evidentemente alarga las páginas vamos a quitarle 500 ¿no? entonces vamos a dejar 300 entonces hay 300 páginas de diferencias es más o menos un libro o sea Marx se hizo el argumento y ahí es donde en el capítulo 1 pone el apartado dedicado a la teoría del fetichismo entonces la pregunta es ¿no? parece meramente retórica ¿no? ¿por qué es que no aparece el apartado relativo a la teoría del fetichismo acá? ¿por qué acá? ¿por qué acá? y esto tiene que ver con la reflexión metodológica en este caso epistemológica entonces todo el mundo repite lo que dice Marx acá en el principio de de los grundes ¿no? en qué consiste el método dialéctico ¿no? método dialéctico ¿no? ascenso dialéctica del ascenso del abstracto a lo concreto etcétera etcétera ¿no? ese tipo de digamos recetas que a menudo a muchos marxistas les gusta repetir la dialéctica de los contrarios etcétera etcétera ¿no? yo voy a leer una cita bien chocante chocante ¿no? en mi opinión otra vez estoy diciendo opinión porque esto hay que demostrarlo ¿no? el marxismo del siglo XX nunca entendió la dialéctica del Marx no estoy diciendo los marxistas bolivianos o los marxistas sudamericanos o los marxistas latinoamericanos estoy diciendo el marxismo del siglo XX está fuerte ¿no? ¿no? ahora ¿por qué digo esto? tiene que ver con el fetichismo y en parte es la explicación ¿por qué el marxismo del siglo XX en parte ha fracasado ¿no? en el intento de querer ir más allá del capitalismo en la perspectiva del socialismo o de algo distinto por decirlo de lo del capitalismo porque el siglo XX son derrotas tras derrotas ahora evidentemente el imperio no ha estado de brazos cruzados ha trabajado de modo sofisticado sigue trabajando de modo sofisticado ¿no? hay que ser ingenuo para pensar de que no va a estar en contra de cualquier proceso de emancipación aunque sea meramente burgués por decirlo en este tipo de un capital nacional ¿no? por decir digamos ahorita el AMLO es representante del capital nacional por decirlo pero hasta hasta de eso se opone imagínense de un proceso revolucionario el imperio va a trabajar en serio ¿no? ¿perdón? es la 221 entonces la ventaja de tener publicado un librito me ahorra de traer los libros entonces ya tengo citas acá entonces siguiendo la el ejemplo de este ¿cómo se llama? Franz Zinkelamer otra vez ¿no? la fece de la maestría y la de doctorado la dedicamos a Zinkelamer y ambas fueron con asesoramiento de Dusser de hecho el primer seminario que tuve sobre la ciencia de la lógica fue con Dusser el 89 en la UAM Vistapalapa ¿no? y él siempre se acuerda a veces el único alumno era este servidor ¿no? entonces alumnos eran dos, tres gatos cuatro gatos nada más ahí discutiendo eso ¿no? y después de eso ya estando acá tuvimos seminario con Ricardo Guesa quienes saben o han leído la fenomenología publicada por el Fondo de Cultura Económica es digamos el traductor y quien digamos era el Hegel oficial en esta facultad era don Ricardo Guesa y de hecho muchos de sus alumnos son los que siguen enseñando tuve un curso con él ¿no? y después con este un alumno de es el mejor ¿cómo se llama? biógrafo no solamente de la obra de Hegel sino el especialista más especialista de la fenomenología del espíritu ¿no? que es un norteamericano se llama Terry Pinker ¿no? también tuve un curso con uno de sus alumnos así muy bien formados técnicamente por decir hemos trabajado así a fondo el tema justamente por problemas de método o sea ¿cómo es que podemos conocer no solamente la realidad en la que vivimos sino producir un conocimiento para construir lo nuevo ese es el problema ¿no? o sea para lo que no hay pues eso ¿no? entonces dice Terry Pinker en la biografía que ha escrito sobre Hegel es la más completa ¿no? esta es una cita de él dice dice Pinker Hegel es uno de esos pensadores de los que toda persona culta cree saber algo su filosofía fue la precursora de la teoría de la historia de Marx pero a diferencia de Marx que era un materialista Hegel fue un idealista en el sentido de que pensaba que la realidad era espiritual en última instancia y que esta realidad se desarrollaba según un proceso de tesis antítesis síntesis yo leí letra por letra la ciencia de la lógica nunca Hegel utiliza la dialética de la tesis antítesis sin síntesis Hegel glorificó también el estado prusiano sosteniendo que era obra de Dios la perfección y la culminación de toda la historia humana prácticamente sigue diciendo Pinker todo lo que se dice en el párrafo anterior es falso salvo la primera frase Hegel es uno de esos pensadores de los que toda persona culta cree saber algo pero lo más chocante dice es que pese a ser clara y demostrablemente falso y a que desde hace tiempo es conocida su falsedad en los círculos académicos este cliché de Hegel continúa repitiéndose en casi todas las historias breves del pensamiento o en las cortas entradas de un diccionario o sea supuestamente el siglo XX entendió a Hegel él está diciendo no, no lo he entendido no lo he entendido no lo he entendido así como dicen en México si no se ha entendido a Hegel peor pues a Marx la dialética de Marx es mucho más compleja que la dialética de Hegel por eso nos hemos metido a fondo ¿no? porque la teoría del fetichismo es una respuesta a la dialética de Hegel entonces mi pregunta es ¿no? el marxismo del siglo XX lo dice esto ¿no? ahorita vamos a ver por qué entonces ahora es un comentario de este servidor en apariencia el marxismo del siglo XX superó automáticamente la dialética hegeliana al haber asumido la obra de Marx aparentemente este marxismo partiendo de la crítica de Marx a Hegel no sólo entendió las limitaciones de la dialética hegeliana sino que realmente comprendió el modo como Marx superó la inversión o superación de Hegel pero ahora podemos sostener con argumentos que no fue así que ni entendió la dialética de Hegel ni mucho menos el modo como Marx desarrolla esta dialéctica ¿no? o sea ¿dónde tenemos la prueba de esta afirmación? ¿no? con la supuesta comprensión de la dialéctica de Marx ¿qué tipo de crítica en el sentido de Marx se hizo al marxismo del siglo XX? perdón al capitalismo durante el siglo XX ¿no? fueron cosquillas porque el capitalismo siguió tranquilo es más cuando apareció el modelo neoliberal el marxismo estaba desarmado y por eso se pudo imponer no solamente todo este corte teórico por decir profundamente ideológico sino por detrás o por debajo todo tipo de políticas que transforman completamente la realidad y que cada vez la hacen peor y más imposible la posibilidad de una revolución no solamente en América Latina sino a nivel mundial se ha cambiado dramáticamente ¿no? y de modo tan triste que muchos ex marxistas que daban clases escribían libros todo eso se voltearon del otro lado sin sin vergüenza por decirlo bueno si es así entonces ¿cuál es el método? ¿dónde está el método? entonces trabajamos bien a Hegel y después para poder entender bien a Marx y con todos los cuidados y a las distancias porque es normal quedar atrapado al interior de la argumentación hegeliana es sofisticada en ejemplos de gente bien revolucionosa bien crítica que trabajan bien Hegel y terminan engullidos por Hegel que es un argumento muy sofisticado muy muy seductor muy sistemático fácilmente uno puede entonces hay mucha gente que hegelianiza a Marx o sea ahí pierde digamos el contenido crítico este tipo de lectura entonces el problema era mantener siempre la distancia bueno ahí tiene uno el maestro ¿no es cierto? entonces discutiendo siempre paralelamente no solamente con Hinkiel Ames sino también con Düssel para lograr tomar la distancia y tomando siempre en preeminencia la realidad ¿qué dice el método dialéctico en la versión de Hegel? dice cualquier ser humano y esto lo dice en la fenomenología la fenomenología es la propedeutica la propedeutica es el lugar donde se prepara a la conciencia habitual cotidiana para que se eleve al plano de la ciencia ¿no? que lo desarrolla la ciencia de la lógica ¿no? pregunta ¿dónde está la propedeutica de la dialéctica de Marx? ¿perdón? están los Grundris y las teorías del plusvalor el máximo del siglo XX trabajó los Grundris y la teoría del plusvalor como propedeutica para llegar al capital los dedos de esta mano deben sobrar ¿quién digamos hizo eso? porque hay que tener conocimiento de esto ¿no? entonces en la propedeutica o sea en la fenomenología Hegel le muestra muy bien un alumno que acaba de ingresar hasta de la prepa ¿no? hasta de la prepa acaba de ingresar a la universidad ¿no es cierto? ¿cómo se puede elevar al ámbito de la ciencia? entonces siempre se empieza con la conciencia esto es con la relación sujeto-objeto esto es con el análisis ¿no? es el modo como opera la razón en el ámbito del mundo de la vida cotidiana así habitualmente ¿no? entonces es una conciencia ante objetos es una subjetividad ante objetos en el sentido de cual yo me enfrento a esto y pienso que no tiene nada que ver conmigo ¿no? entonces digamos si se cae si se rompe esta mesa pues a mí qué importa si no es mía o sea pienso que no tengo en absoluto digamos nada que ver por decir después dice Hegel para hacer ciencia la conciencia tiene que elevarse al ámbito de la autoconciencia ¿no? donde ya no está en relación sujetos-objetos sino en relación sujetos-sujetos ¿no? porque en el lenguaje de Marx lo primero que hace en el capítulo 1 es relativo a la mercancía se puede ver muy bien cuando se tiene esta comprensión y uno lee el capital ¡guau! ¿no? este lo digo porque porque me dio rabia cuando yo lo escuché ¿no? apellido Crack no me acuerdo muy bien es un investigador del Mega que da clases en en una universidad en Inglaterra Lancaster University ¿no? vino acá es decir Marx ¿no? y está trabajando en el Mega está en un equipo de investigadores ¿no? supuestamente intelectual del primer mundo todo eso dice Marx hizo filosofía solamente hasta 1863 después de eso nunca más hizo filosofía ¿por qué dice eso? porque nunca más citó a un filósofo ¿no? quien sabe filosofía bueno es economista nada más pues ¿no? quien sabe filosofía sabe que no necesitará un filósofo para hacer filosofía entonces el capital de Marx Marx está haciendo filosofía en el último sentido de la palabra aunque no cita filósofo ¿no? entonces empieza con dice lo primero que nos aparece a cualquier ser humano en el mercado son objetos en este caso las mercancías ¿no? estamos en relación sujeto a objeto cuando yo quiero entender a la mercancía en tanto que mercancía o sea en tanto que objeto no se entiende en absoluto solo se empieza a entender cuando yo descubro que es aquello que está contenido en esto entonces dice Marx cuando descubro de que el contenido de la mercancía capitalista son relaciones sociales o sea relaciones prácticas entre seres humanos descubro que detrás de todas las cosas hay otro tipo de subjetividad de las relaciones sujeto a sujeto ¿si se entiende? detrás de todo esto hay trabajo humano detrás de eso trabajo humano detrás del jardín igual hay trabajo humano el modo como se han dispuesto los árboles hay trabajo humano detrás de todo hay trabajo humano está presupuesto en todo hasta en el aire que respiramos la contaminación ¿no es cierto? está presupuesto relaciones de dominio explotación producción etcétera etcétera ¿no es cierto? se fuma etcétera ¿si? entonces a este tipo de relación le corresponde ya no la razón en el paro del análisis sino reflexión dice aquí es cuando aquí me aparece la realidad en tanto entes objetos aquí me aparece el ser humano lo que esto encubre es esto este aparecer encubre esto encubre la relación persona a persona sujeto a sujeto cara a cara etcétera y empieza la reflexión cuando ya no me pongo en el plano del análisis en el plano del análisis que es el modo de la racionalidad que ha desarrollado la modernidad es que yo a cualquier tipo de problema lo constituyo en objeto cuando yo lo constituyo en objeto yo no soy eso yo no tengo nada que ver con eso ese es el complejo del analista los grandes analistas cuando analizan a la realidad parten el perjuicio de que ellos como sujetos siempre están bien el problema es el problema que están analizando según ellos según eso etcétera pero ellos no son eso el sujeto siempre está bien el objeto es lo problemático y la ciencia moderna la nacionalidad moderna es una formalización de este tipo de posición porfirio Miranda la obra de porfirio Miranda sirve para ser pelota todo esto y lo hace desde Hegel y esto es el digamos la filosofía empírico analítica ¿no es cierto? el pensamiento analítico etcétera etcétera todo eso lo hace bolsa entonces dice yo me elevo por ser el plano de la conciencia cuando estoy en la autoconciencia cuando por reflexión descubro de que siempre soy parte de los problemas estoy al interior de él y esto también dice Habermas ¿no? la única forma de entender un problema es cuando yo estoy dentro del problema soy parte del problema de lo contrario no se entiende ¿no? entonces no entender hay que constituirlo como objeto y eso es toda la modernidad ¿no? entonces aquí me aparece el ente, mercancía, cosa, objeto aquí es donde me aparece el ser humano es el aparecer del ser humano o sea ¿qué es aquello que está contenido aquí? los seres humanos cuando me aparece el ser humano ¿qué es aquello que está contenido en el aparecer del ser humano? en el caso del mercado del trabajador ¿qué es aquello que está contenido? entonces dice la razón empieza a introducirse al ámbito de lo que sea la ciencia cuando se ha elevado a la autoconciencia pero todavía no está haciendo ciencia pero ahí empieza ¿no? entonces fenómeno esencia ¿sí se acuerdan? entonces todo el mundo problematizaba todo esto y se quedaban ahí pero faltaba un tercer momento es el plano de la razón entonces dice este es el aquí es donde aparece lo que sea el pensar entonces mi límite se llama ¿qué significa pensar? si estoy ubicado acá y bueno estoy presuponiendo ya digamos que en parte hemos hecho eso ¿no? ¿qué es aquello que aparece acá? ¿no? lo que está contenido en el aparecer de todo ser humano ¿qué es aquello que está contenido en el aparecer de todo ser humano? ¿no? ¿qué es el problema de lo que sea el pensar? las grandes cosmovisiones los modelos ideales los mitos o las utopías porque desde ellos es que el aparecer del ser humano tiene sentido todo ser humano contiene siempre algo de esto ¿no? entonces en Hegel cuando llega al ámbito de la razón él llega y esto se ve clarito en la ciencia de la lógica en la fenomenología le dice el absoluto a Dios ¿no? entonces no lo digo yo lo dicen los grandes hegelianos le han dedicado toda su vida por decir digamos ¿no? a trabajar Hegel la filosofía de Hegel es en el fondo una teología ¿no? pero con lenguaje filosófico ¿no? ¿qué está haciendo? está secularizando un tipo de contenido que ha producido un tipo de momento histórico ¿no? al cual acá le dice acontecimiento y es el acontecimiento por un lado de la revolución industrial o sea del capitalismo y también de la reforma entonces dice Hegel y en el mismo sentido lo dice Marx pero cambia ya con Rosa y el resto de la de los marxistas dice Hegel por eso es que porque él es la fenomenología del espíritu es un intento de tomar autoconciencia de lo que está pasando en la modernidad con los europeos ¿no? es decir ¿cómo ese tipo de acontecimientos ha transformado la subjetividad del europeo de tal modo que ahora se puede poner de otro modo ante toda la realidad ¿no? entonces él dice la revolución industrial digamos lo que ha acontecido en ¿cómo se llama? en Inglaterra la revolución francesa lo que ha acontecido en Francia se ha impactado digamos continentalmente y después dice la reforma la reforma protestante entonces durante todo el medio evo que si tenemos tiempo todavía ¿no? durante todo el medio evo ¿no es cierto? todo el medio evo tenía un modelo ideal una comprensión de lo que sea toda la realidad que le permitía a todo el medio evo europeo tener una comprensión con sentido o una práctica con sentido acerca de su realidad entonces para poder transformar completamente toda esa realidad y convertirla de acuerdo al interés al tipo de práctica al tipo de proyecto al tipo de visión que tenía la burguesía había que transformar la visión que de la realidad había producido previamente el mundo europeo medieval y por eso dice sin reforma no hay revolución y cuando se refiere a la reforma está hablando de la reforma protestante que es aquello que está diciendo para cambiar las relaciones terrenales hay que cambiar para cambiar las relaciones sociales mundanas paganas hay que cambiar el discurso del cielo primero hay que revolucionar las imágenes celestiales a partir de las cuales entendemos lo que pasa en la tierra todo discurso teológico o celestial en última instancia estesdenal es decir un tipo de coyuntura histórica produce un tipo de imagen a partir de la cual se puede entender en concreto lo que está pasando en la historia y entonces dice Hegel el protestantismo produjo construyó una nueva imagen del cielo una nueva imagen del universo a partir de la cual se puede entender de otro modo ahora el sentido de la historia produjo ahora sí ¿no es cierto? el desarrollo como toma de autoconciencia de lo que a lo largo de toda la historia había diseñado Diosito Santo ¿no? entonces cuando dice esto lo que está haciendo es desarrollar lo que el protestantismo primero luterano alemán burgués había producido como este tipo de imagen por eso es que el contenido de este tipo de teología o de visión en el sentido de cosmovisión o de modernidad o de mito y o utopía el contenido es claro específico ¿por qué Dios es Dios? ¿no? Dios es Dios porque es capaz de conocerlo todo el conocimiento es el óptico conocedor panóptico total lo sabe todo lo conoce todo ese es el contenido de la idea que está detrás de el concepto de razón entonces dice Hegel ¿no? en la modernidad nosotros tenemos esa posibilidad ahora podemos conocerlo todo porque toda la historia ha sido el devenir el discurso gracias al cual el ser humano ahora en la modernidad puede ser como Dios ¿no? entonces está produciendo una cosmovisión o un modelo ideal a partir del cual se puede entender el europeo el alemán en concreto el europeo el burgués por lo tanto no más se puede entender todo el sentido de la realidad entonces cuando yo descubro que detrás de todo eso está Dios ahora sí ahora sí tenemos la comprensión de todo del principio etcétera etcétera ¿no? cuando Marx se enfrenta a esto dice esto es un fetiche y ni siquiera llegó el fetiche por la mercancía ¿no ves? o sea esta imagen de Dios esta imagen de lo que sea una cosmovisión un modelo ideal todo eso es un fetiche esta imagen de Dios es falso es una imagen de Dios pertinente a un tipo de sujeto social que le permite en este caso la burguesía que le permite tener una comprensión de todo sentido de la realidad pero no de toda la humanidad dice ahora él se da cuenta de eso no solamente porque está en contra del capitalismo él proviene de otro tipo de tradición en este caso es judío a ver si en el futuro podemos aclarar bien el tipo de romanticismo que está presupuesto en el tipo de judaidad que está presupuesto en el tipo de comprensión no solamente del capital sino de la crítica que está haciendo Marx tiene que ver con lo que está pasando ahora tiene que ver con lo que iba a tematizar Marx a final de su vida con el pasaje del dominio del capital financiero respecto del capital productivo ahí ya no llegó ahí ya no llegó después de la segunda guerra mundial eso es una total realidad ahora el capital financiero ha sido capaz de dominar al capital productivo los bancos son los dueños de todo y en última instancia todos somos empleados etcétera Marx estaba por arribar a ese tipo de problemas donde el fetichismo se consagra digamos de modo total entonces ¿dónde empieza la crítica de Marx respecto de el fetichismo que está produciendo primero el pensamiento burgués después de eso la modernidad es en el plano de el último horizonte de comprensión a partir del cual puedo tener acerca de todo lo que sea la salida ¿no? ¿y dónde aparece eso por primera vez? Marx aparece en el ente llamado mercancía ahí es donde se fabrica produce por primera vez este fenómeno entonces lo que hace en la teoría del fetichismo Marx es mostrar cómo es que se produce esta relación fetichista cuando se está produciendo la mercancía cómo este fetichismo le pasa al dinero cómo este fetichismo le pasa al capital y cómo este fetichismo le pasa a las categorías de la economía política clásica de su tiempo y ahí se quedó y el máximo del siglo XX igualito que llegaron ahí ¿no? o sea muchos ni siquiera llegaron al fetichismo contenido en el marco categorial del pensamiento clásico liberal ¿no? dice Hinkielhammer siguiendo la lógica de la exposición de Marx dice el capitalismo o el fetichismo contenido en el capitalismo no se quedó ahí sino que del contenido de las categorías de la economía política clásica le pasó a la neoclásica y de ahí le pasó a la ciencia social el artífice Max Weber Weber es quien formaliza o sea hace inteligible este tipo de fetichismo contenido en la producción de las mercancías capitalistas del mercado capitalista de las relaciones capitalistas y vía Weber llega a toda la ciencia social y dice Hinkielhammer ahí no se queda la cosa porque Popper se apropia de todo ese tipo de reflexión y lo irradia y lo difunde a toda la ciencia moderna ahora y vía ese tipo de reflexión llega la filosofía ¿qué quiero decir con esto? quiero decir que el problema del fetichismo no es ahora solamente el modo como es que aparece en el ámbito de la producción ahora lo podemos mostrar con lujo de detalles cómo se da esto ya no basta con mostrar cómo le pasa a la política es el tema de nuestro curso y o seminario mostrar no solamente cómo todas las categorías de la ciencia política de la filosofía política de la moderna están fetichizadas sino que intentar construir algo nuevo con eso devenimos o en última instancia estamos atrapados al interior de este tipo de fetichismo el problema es cómo salimos de ello ¿no? entonces desgraciadamente se nos está acabando el tiempo entonces tengo que interrumpir abruptamente mi exposición fíjense yo me traje tres textos para comentar dos de Marx uno de Hinkielmer y ni siquiera he llegado a mostrar dónde es que aparece esto Marx muestra muy bien o sea que termine con esta afirmación Marx muestra muy bien cómo es que el capital no es un objeto ¿no? quienes piensan que el capital es un objeto ¿no? dice el capital es siempre una relación no solamente entre el capital y el trabajo entre el burgués y el proletario ¿no? dice es una relación en proceso ¿no? que se va dando de modo procesual o sea no da de modo estático y él lo dice pero así con lujo de detalles en los grumis dice es una relación procesual siempre en desarrollo ¿no? entonces el capital la única forma que tiene de vivir y existir es desarrollándose el desarrollo del capitalismo desde el tiempo de Marx hasta el día de hoy quiere decir lo siguiente el fetichismo ya no se da solamente en el ámbito de la producción de la mercancía del dinero y el capital ahora todo está fetichizado especialmente la racionalidad esto es la racionalidad moderna el fetichismo le ha llegado a la racionalidad moderna ¿qué quiere decir? le ha llegado a la racionalidad moderna quiere decir que ha producido un tipo de relación que encubre de modos sofisticados con argumentos el misterio del dominio y de la explotación sino también del primer mundo y en última instancia digamos del capital transnacional lo encubre de tal modo que en última instancia nosotros nos comportamos los que decimos que somos revolucionosos izquierdosos trotskistas lenistas nos comportamos también de modo fetichista hasta con Marx ¿qué tal? ¿no? y por eso es que queremos construirlo nuevo y seguimos decayendo en aquello que supuestamente estamos criticando ¿por qué? porque no nos hemos dado cuenta que estamos atrapados al interior del horizonte que ha producido la modernidad la modernidad es el marco categorial fetichizado por excelencia Marx dice ¿no? el misterio del fetichismo consiste en mostrar que cuando yo estoy enfrente de una relación económica nunca veo la relación económica lo que veo es la relación jurídica esto quiere decir que la relación jurídica es el espejo a través del cual yo veo todo lo económico o sea no veo lo económico en nuestro caso ¿qué quiere decir esto? todo lo vemos a través del espejo llamado modernidad y no es no son meras ideas meras teorías o hipótesis ¿no? es una materialidad y eso y otra vez ¿no? con lujo de detalles ahora podemos mostrarlo ¿no? las categorías fetichizadas del pensamiento moderno lo tenemos de modo material en las células neuronas que están con la cual hemos sido nosotros constituidos desde que nacemos esa información la tenemos y por eso cuando nos metamos a la modernidad del capitalismo nos parece lógico y muchas veces hasta ni nos hacemos problemas por ello es que ¿no es cierto? ir más allá del marco que ha tenido del pensamiento moderno esto lo muestra muy bien Ginke Lama hasta donde llega el problema del fetichismo no es un problema ideológico no es un problema teórico no es un problema filosófico es un problema mucho más complicado es un problema existencial y ese problema existencial como dicen los pueblos originarios empieza con la producción de la materialidad de la subjetividad empieza con el consumo que es aquello que como muchas veces Dussel aquí en los cursos que daba cuando empezaba a exponer la ética de la liberación él hacía el recuerdo de este texto de la Rigoberta Menchú ¿cómo se llama? exactamente entonces dice cuando ella empieza a tener conciencia es cuando sale de su comunidad a otras comunidades dice y la primera pregunta sistemática que ella hacía ¿no? y entonces yo le he ido dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas entonces lo primero que pregunta es ¿y ustedes qué comen? es una forma de decir ¿no? ¿cuál es el contenido de su subjetividad? voy a dar un salto olímpico voy a decir yo soy revolucionoso trotskista seleninista ¿no? ¿qué? y es posible que vaya a dar mi vida allá ¿qué consumes? Coca-Cola McDonald's ¿no? o sea mercancía capitalista por excelencia ¿sí se entiende? y no nos damos cuenta porque pensamos que son objetos no son objetos dice Marx ¿no? la mercancía parece que tuviese vida propia misteriosa que opera o sea influye toma decisión en nuestras decisiones antes de que seamos conscientes de ellas ahí están es algo misterioso así medio teológico medio ¿qué onda? tiene más poder que yo por decirlo bueno compañeros ya nos han pasado de tiempo aquí nos detenemos y la próxima sesión continuamos con Bernardo un aviso se va a ver el curso de ética del discurso que me ha ayudado ¿qué onda? Gracias.